Vamos a empezar con la presentación de hoy. Primero me presento. Mi nombre es Santiago García y soy el administrador de la página web ViewCliffCast. ViewCliffCast, como muchos ya sabéis, es una marca registrada de la empresa Social Tool Solutions, que es una empresa legalmente establecida en España. La oficina la tenemos aquí en España, en la provincia de Alicante, en Alicante Capital, y operamos desde España en todo el mundo. Como ofrecemos servicios digitales, podemos ofertarlos en cualquier parte del mundo, pero como estamos metidos en España, operamos bajo la legislación española, bajo los impuestos españoles y bajo lo que es todo el manto del Estado español. Vamos a ir a lo más importante de lo que es una presentación de negocio. Lo más importante, a pesar de que muchas personas creen que son los beneficios que se generan cuando entramos a un negocio, que sí, son muy importantes, pero lo más importante no son los beneficios. Porque antes de los beneficios, lo que hay es un servicio de publicidad, en este caso, porque somos una plataforma de publicidad. Pero lo más importante es esto, los servicios que ofrecemos para poder realizar un reparto de comisiones en base a las facturaciones que obtenemos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque no sé si os ha pasado, si os ha dado el caso, conocéis a alguien que por lo general entran a un negocio online, en internet, y entran con la ilusión o con la expectativa de invertir para sacar rendimientos. Eso está muy bien y prácticamente en muchos negocios, incluido este, puede pasar. O sea, hacemos una compra de un pack, tenemos acceso a un plan de compensación y en base a ese plan de compensación obtenemos unos rendimientos. Esto es práctico, es real. Pero por encima de esto está lo que es la venta de un servicio. Las facturaciones, ahora mismo, hablando de ViewClick Cash, las facturaciones que son lo que hace que hagamos reparto de comisiones dependen única y exclusivamente de los servicios que ofrecemos a los usuarios de internet. Ya sean personas particulares, ya sean empresas, personas jurídicas, da igual, lo miremos como lo miremos, lo que hace que un negocio legal y real funcione son sus servicios. Podemos hablar de servicios de cosmética, podemos hablar de servicios de nutrición, podemos hablar de servicios digitales enfocados al marketing, podemos hablar de servicios de publicidad como el caso de ViewClick Cash, podemos hablar de mil servicios diferentes. Pero lo importante es que tengamos en cuenta que cuando estamos trabajando en una empresa como la de ViewClick Cash o como la página web de ViewClick Cash, lo que son los repartos de comisiones en nuestro plan de compensación de ganancias compartidas dependen de la facturación en base a la venta de nuestros servicios. Por lo tanto, esto es algo que yo siempre lo he dicho y nunca me voy a cansar de decirlo, es muy importante que nos mentalicemos en ese sentido. Es muy importante que cuando una persona quiera conocernos, quiera conocer nuestra oportunidad de negocio, primero debe de conocer nuestros servicios. Porque es muy común este tema de ¿y cuánto gano si compro tal? ¿y cuánto recibo si invierto tanto? Son preguntas muy básicas que se generan muy comúnmente entre los afiliados o entre las personas que hay en Internet entrando en negocios. Pero antes de preguntarnos eso, tenemos que preguntarnos ¿qué servicios ofrece la empresa? ¿de dónde proviene la facturación? Una vez que nos hacemos esta respuesta, o sea, esta pregunta, perdón, nos encontramos con la respuesta. Encontramos los servicios, encontramos qué es lo que se oferta y de ahí es donde vienen las ventas y de ahí es donde viene la facturación para hacer repartos de comisiones. Vamos a hacer un pequeño repaso a los servicios que estamos ofreciendo en Vueplish Cash y luego nos vamos a ir al plan de marketing. Pero quiero concienciaros, yo soy muy concienzudo en ese sentido, quiero concienciaros sobre este tema porque, como digo, por encima de lo que es el plan de compensación están los servicios. Siempre. Si no hay servicios, no puede haber un plan de compensación. Si hay un plan de compensación sin servicios, mal vamos. Mal vamos en el sentido de que algo no está bien, no se puede realizar una actividad lícita y legal si no tenemos un servicio que ofertar. Un servicio útil para las personas que vienen a la empresa, adquieren los servicios, los utilizan y entonces se hacen los repartos de comisiones en base a esas ventas. Por eso es la importancia de que conozcamos primeramente los servicios. Porque si somos capaces de comprenderlos y saber qué estamos ofreciendo a las personas que se incorporan a nuestro negocio, vamos a ser mucho más capaces de poder explicar cómo funciona la plataforma, si esta plataforma es de utilidad para estas nuevas personas que conocen la empresa y también vamos a ser mucho más capaces de comprender los mecanismos y el funcionamiento del plan de compensación. Pero primero tenemos que comprender los servicios que ofertamos. Principalmente lo que ofertamos en ViewGlish Cash es tráfico web. Ofertamos tráfico web de diferentes formas, de formas diferentes. Ofertamos tráfico web a través de las tarifas planas, son visitas reales a páginas web, ofertamos servicios de rangos y créditos, que es una forma de alquilar los tablones de publicidad y emitir visitas a las personas que están viendo anuncios en la plataforma, ofertamos nuestros servicios a través de los packs de ganancias compartidas, que incluyen los rangos, incluyen los créditos, incluyen tarifa plana, mejoran el plan de compensación. O sea, hay varias formas distintas de adquirir los servicios de la plataforma para poder después utilizarlos y desarrollar el plan de compensación. Bien, el primer servicio que vamos a ver son las tarifas planas. ¿Las tarifas planas qué son? Las tarifas planas son visitas reales a nuestros sitios web a un coste muy bajo. Tened en cuenta que si ahora mismo buscáis comprar tráfico web en Internet, comprar visitas, visitas online, o cualquier grupo de palabras o frase enfocada al nicho de las visitas online, si contrastáis los precios de otras empresas u otras páginas con los precios que estamos ofertando en ViewClick Cash, es decir, cuántas visitas adquirimos por qué precio, estamos en un nivel muy competitivo. ¿Vale? Tenemos unos precios que son muy competitivos dentro del mercado y las tarifas planas son una referencia en este sentido. ¿Vale? Fijaros que por lo general por un euro o un dólar suelen dar mil visitas. Es lo normal, no es una media que en algunos sitios un poquito más, te vas a Facebook o te vas a Google y son mucho más caros, te vas a otro tipo de empresas y son un pelín más caros, pero por lo general suelen dar por un euro o un dólar unas mil visitas. ¿Vale? En este caso, las tarifas planas que nosotros ofrecemos a través de nuestra plataforma por 30.000 visitas serían 14,5 euros. Si esto lo trasladáramos a otro tipo de página web o de empresa que también oferta publicidad, por 30.000 visitas habría que pagar de 25 a 40 dólares o euros en función de qué proveedor estemos hablando. Entonces, en este caso, este primer servicio que estamos viendo a continuación es un servicio que está muy bien. ¿Vale? Es un servicio que es muy útil para cualquier persona que tenga una página web en Internet y quiera recibir tráfico. Es muy útil para una persona que tenga negocios online, que tenga negocios de referidos, de afiliación, no sé, un blog, cualquier cosa que tengamos en Internet dentro de lo que son los términos y condiciones, podemos ofrecerla, podemos ofertar este servicio, podemos adquirir este servicio y podemos publicitarla a través de estas tarifas planas. ¿Vale? Por lo tanto, este sería el primer servicio del que estamos hablando a la hora de ver qué servicios se ofertan en ViewClickCast. Tarifas planas de visitas para los sitios web que tenemos en Internet. Ya, como digo, sean tiendas online, ya sean sitios de referidos, ya sean sitios de, ya sea un blog o ya sea una página de cualquier cosa que queramos dar a conocer. Bien, es importante que tengáis en cuenta lo siguiente. Las visitas que se emiten en ViewClickCast están rastreadas. ¿Vale? O sea, dentro de la plataforma hay una sección de estadísticas. Dentro de lo que es el panel podemos crear nuestras propias campañas y llevar el seguimiento de las visitas que estamos obteniendo gracias a los servicios de ViewClickCast. Por lo tanto, podemos contrastar, si hemos comprado, por ejemplo, 30.000 visitas, bueno, podemos contrastar el gasto diario de visitas que estamos teniendo, cómo se está repercutiendo eso en nuestra página web, podemos llevar un control de las estadísticas y lo más importante de todo es que tenemos la seguridad y la garantía de que las visitas son reales. Las visitas son totalmente reales. Igual que ahora mismo cualquiera de las personas que estamos en esta sala, podemos entrar al back office de ViewClickCast y entrar en la sección ver publicidad, tenemos dos tablones, ver publicidad por créditos o ver publicidad por puntos PA. si clicamos en un anuncio nos toca visualizarlo durante un determinado plazo de tiempo. Pues igual que lo hacemos nosotros, cualquier otra persona cuando visualiza nuestros anuncios, ya sean de las tarifas planas o de los rangos y créditos, hace exactamente lo mismo. Entra nuestro anuncio, lo visualiza durante un determinado plazo de tiempo y luego pasa al siguiente anuncio. Por lo tanto, no tenemos ningún problema a la hora de ¿y dónde se está emitiendo este anuncio? ¿y cómo sé yo que son las visitas de verdad? ¿y cómo sé que esto no es un engaño a bobos por decir así? Sabéis que hay muchos sitios que pagas publicidad y luego pues te mandan un bot, te mandan cualquier historia de estas automática, te cuentan las visitas pero no son reales, son ficticias, son falsas y encima perjudican la reputación y el posicionamiento de la página web. En nuestro caso no es así, es justamente el contrario. Al ser visitas totalmente reales por personas reales de verdad que están dentro de la plataforma visualizando los anuncios lo que se consigue son los efectos contrarios. O sea, conseguimos los efectos de mejorar el posicionamiento de la web tanto en los principales buscadores como en los rankings de páginas web. Conseguimos visibilidad. Si ahora mismo, imaginaos, si ahora mismo tenemos un link de, por ejemplo, una empresa de afiliados que vende no sé, por decir algo, productos de nutrición y queremos que hayan personas que visiten nuestra tienda, queremos que hayan personas que nos vean, queremos que hayan personas que se pasen por la web para ver si les interesa alguno de nuestros productos de nutrición y así poder conseguir una venta. Pues eso lo podemos conseguir gracias a este tipo de tráfico. ¿Vale? Porque es tráfico de verdad. Cuando nosotros emitimos una campaña de publicidad, la persona que lo está viendo es una persona normal y corriente como cualquier otra persona. A lo mejor tiene un déficit nutricional y esa persona ve la página web y le interesa los servicios. A lo mejor estamos ofertando un negocio online con una oportunidad no sé, de algún tipo de producto de cosmética y la persona que visualiza los anuncios puede verse interesada por ellos. ¿Vale? Pero lo importante es esto. Tenemos la seguridad de que nuestros anuncios se visualizan por personas de verdad y se pueden emitir anuncios con las tarifas planas como estábamos hablando anteriormente o se pueden emitir anuncios a través de los rangos y los créditos. ¿Vale? Fijaos que esto es muy interesante. Los rangos y los créditos nos permiten obtener visitas gratis o a muy bajo coste. ¿Vale? ¿Por qué gratis? Porque cuando nos registramos en la compañía de serie por estar registrados tenemos un rango el free. Este rango se le pone a todo usuario solamente por estar registrado. Con este rango lo que podemos hacer es visualizar anuncios. Podemos acumular una cantidad de créditos concreta por visualizar anuncios y después crear nuestras propias campañas de publicidad con los créditos que hemos conseguido viendo publicidad de otros usuarios. Esto se llamaría intercambio. Intercambiamos créditos a cambio de visitas. Por ejemplo yo puedo hacer una campaña de publicidad y decir vale pues quiero ofrecer mil créditos por cada visita que reciba en este enlace. Cuando estamos creando una campaña es muy sencillo ponemos la URL ponemos el título ponemos en qué tablones queremos que se vea el anuncio y determinamos la segmentación y los créditos que ofrecemos por cada visita. Le damos a guardar y automáticamente la campaña se pone en marcha. Bien luego tenemos los rangos. Fijaos que hay cinco rangos distintos. Bueno si contamos el rango free tenemos seis rangos distintos. Cada uno de ellos nos permite realizar más o menos campañas simultáneas a la vez y conseguir mayores aumentos en los límites de acumulación de créditos. Estamos hablando de créditos. Luego hablaremos de los puntos PA y de lo que tiene que ver con las comisiones. Aquí estamos hablando de lo que es la publicidad pura y dura. Los créditos son para conseguir visitas. Pues bien según el rango que tenemos dentro de la compañía ya sea porque hemos comprado un rango por día ya sea porque lo hemos obtenido a través de un sorteo o un regalo ya sea porque venga incluido en un pack de ganancias compartidas no importa si tenemos un rango en base al rango que tengamos podremos aumentar nuestras posibilidades dentro del sistema podremos aumentar nuestra capacidad para emitir anuncios dentro de la plataforma y nuestra capacidad para almacenar créditos por visualizar anuncios dentro de la plataforma. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta porque hay personas interesadas muy interesadas en internet para ofrecer sus servicios o darle visibilidad y posicionamiento a sus sitios web. No es lo mismo crear una campaña de publicidad con un rango free o un rango basic que crear varias campañas de publicidad con un rango pro plus o un rango premium. ¿Por qué no es lo mismo? Os voy a poner un ejemplo un usuario free puede hacer creo que eran dos campañas simultáneas a la vez. Es decir puede coger un link el mismo link dos veces o un link distinto dos veces y hacer dos campañas. Si cogemos un usuario con un rango premium puede poner campañas ilimitadas. Si tenemos por ejemplo una tienda online con un montón de servicios o productos que podemos vender a las personas que hay en internet estamos capacitados para hacer esa venta online con nuestra tienda el rango premium sería el más acertado. porque podríamos hacer una campaña dedicada a cada producto de la tienda. Tenemos campañas ilimitadas pues podemos coger el link imaginemos que es una tienda de zapatos que se venden por internet podríamos coger el link de los zapatos de mujer de los tacones de punta fina podríamos coger por un lado por otro lado podríamos coger el link de los zapatos de mujer de suela plana por otro lado el link de los zapatos de mujer de verano por otro lado el link de los zapatos de hombre deportivos el link de los zapatos de hombre para bodas y bautizos o sea podríamos coger cada sección de nuestra tienda online o de nuestra página web o de nuestro blog y diversificarlo hacer una campaña con cada enlace y de esta manera conseguiríamos un tráfico mucho más masivo que con un rango pequeñito y al mismo tiempo conseguiríamos posicionamiento recuerdo de página visibilidad y lo más probable es que con el paso del tiempo consigamos también aumentos en las ventas ya vengan directamente de las visualizaciones que se hacen a través de la plataforma de ViewClick Cash o a través del posicionamiento que hemos conseguido en internet por las visualizaciones que hemos conseguido en la plataforma de ViewClick Cash fijaos que esta segunda parte es mucho más interesante que la primera porque con las campañas de publicidad en internet de largo plazo es decir que continuamente se están viendo una y otra vez una y otra vez en distintas secciones de la web por diferentes personas diariamente se consigue muy rápido posicionar una página se consigue muy rápido que tu página o la página de una persona interesada en emitir publicidad consiga mayor recuerdo dentro de las personas que están viendo los anuncios fijaos en lo que hace la televisión cuando estamos delante de la televisión estamos viendo por ejemplo un programa del corazón una película no sé unos dibujos animados en horas puntas sobre todo por lo general tenemos varios cortes publicitarios y por lo general se repiten los anuncios publicitarios en cada corte ¿por qué hacen esto las campañas de publicidad en TV? porque lo que intentan es generar recuerdo de marca recuerdo de su servicio y producto porque a lo mejor en ese momento determinado la persona incluso hasta se cabrea por ver el anuncio pero ya se está generando un recuerdo en la persona a lo mejor en otro momento de su vida o en otro momento del día o de la semana esta persona necesita algo que ha visto en televisión y dice oh esto lo he visto yo en la tele ¿eso qué quiere decir? eso quiere decir que se ha generado un recuerdo de marca ¿vale? pues en internet es exactamente igual no sería lo mismo que un afiliado viera una vez al día el anuncio de una persona de su tienda online o de su página web que si lo viera cinco veces al día y si lo viera cinco veces al día de cada enlace diferente todavía sería más fuerte ese recuerdo de marca que se genera ese branding y ese posicionamiento en los buscadores ¿vale? recordar que para posicionar una web no necesariamente hay que hacer un SEO ¿sabéis lo que es el SEO? el SEO es el Search Engine Organic ahora lo he dicho muy bien pero bueno es la búsqueda orgánica de una palabra o grupo de palabras clave en concreto en un buscador pero esto está muy, muy, muy masticado ¿vale? cuando intentamos hacer un SEO por ejemplo de una tienda de joyería de relojes por ejemplo tenemos 50.000 tiendas online que se dedican a lo mismo y que están pagando porque la búsqueda orgánica posicione primero su tienda por encima de la competencia entonces el SEO está muy bien pero suele tardar de 6 a 12 meses o incluso más en generar posicionamiento y aparte tampoco garantiza posicionamiento en los primeros sitios por este motivo porque como por lo general las búsquedas orgánicas también están supeditadas a las pujas si una empresa puja más que otra se posiciona primero que otra sin embargo la publicidad a través de las visitas es mucho más rápida porque cuando una página web obtiene muchas visitas diariamente en su tienda concreta concreta o en cada uno de sus servicios esto genera posicionamiento mucho más rápido que el posicionamiento SEO y este posicionamiento es igual o incluso a veces más válido que el SEO no habéis buscado nunca por ejemplo no habéis buscado nunca en internet no lo sé regalos para el día de San Valentín y os ha salido antes Amazon que una tienda que se llama regalos de sanvalentin.com es un ejemplo pero si aplicáis este ejemplo a otras cosas a otro tipo de cosas que estemos buscando este claro ejemplo nos indica que las páginas web con más visitas salen por encima de las páginas web que están posicionadas orgánicamente ¿por qué sale Amazon antes que regalos de sanvalentin.com? porque el tráfico que tiene Amazon es espectacular es brutal entonces primero está posicionada la página web que más tráfico recibe la más popular la más visible esa está por encima que aquella que se está gastando dinero en un posicionamiento SEO a través del sistema de pujas ya sea de Bing y de Yahoo ya sea de Google ya sea de Altavista o del buscador que queramos por lo tanto las visitas web de larga estancia y de personas reales son visitas muy cualificadas para obtener grandes resultados en cuanto a visibilidad en internet se refiere y tanto con las tarifas planas como con los rangos y créditos podemos obtener este tipo de tráfico web para aumentar la visibilidad en nuestras páginas web y en nuestros negocios para aumentar la visibilidad del posicionamiento y el recuerdo de marca de hecho muchas personas que estáis aquí supongo que ya lo habréis comprobado en vuestros enlaces haciendo campañas de publicidad bien vamos a continuar ahora que le hemos dado un repasito lo que es al servicio y al producto de Google y CASH nos vamos a ir al plan de compensación como digo es súper importante primero que entendamos los servicios para luego poder hablar del plan de compensación bien una vez que hemos hecho este repaso nos vamos a las ganancias compartidas como la mayor parte de vosotros sabéis Google CASH reparte las comisiones a través de un plan de ganancias compartidas repartimos un 95% de la facturación de la facturación que se obtiene a través de las ventas de nuestros servicios a través del sistema de comisiones compartidas de diferentes maneras por ejemplo tenemos los packs de ganancias compartidas ¿qué es un pack de ganancias compartidas? un pack de ganancias compartidas es un lote de producto que nos permite obtener una serie de puntos dentro de la plataforma para conseguir comisiones a final de semana en función de nuestro paquete de ganancias compartidas podremos conseguir más o menos puntos y en base a la facturación semanal se realiza el reparto de las comisiones esto serían el pack de ganancias compartidas que va enlazado lo que es a los anuncios remunerados visualizamos anuncios remunerados depende de nuestro pack conseguimos más o menos puntos y a final de semana en base a los puntos y la facturación se divide todo y se hace un reparto lo siguiente el bono PA directo y residual ¿este bono qué hace? este bono lo que hace es darnos la posibilidad de conseguir más puntos PA cada semana a través de nuestro esfuerzo personal trayendo más personas a la compañía recomendando la plataforma de view click cash a otras personas para que vengan a conocernos y para que también puedan probarnos entonces gracias a este sistema del bono PA podemos conseguir puntos PA adicionales tanto por hacer referidos que visualicen anuncios como por hacer referidos que se activen con packs de ganancias compartidas si entráis en el back office en la sección de negocio en el menú de la izquierda en el bono PA ahí podéis ver cómo funciona tanto el bono PA directo como el residual y luego tenemos el bono de participación que esto es un bono que reparte un 5% de las comisiones obtenidas por las ventas semanalmente a través de un sistema de participaciones y el saldo cashback ¿vale? el saldo cashback es para realizar compras en comercios asociados a view click cash que de hecho bueno esto a lo mejor se habla más mañana en el soporte online que hoy pero bueno vamos a empezar a trabajar muy fuerte con el tema del saldo cashback y de los comercios adheridos bien vamos a continuar luego os haré un pequeño resumen sobre el tema del saldo cashback y de los comercios adheridos porque es algo muy interesante y le vamos a dedicar bastante energía en los próximos días y bastante tiempo para desarrollarlo bien aquí como podéis ver tenemos la tabla de los packs de ganancias compartidas cuando realizamos una compra de un pack tened en cuenta que estamos comprando un servicio ¿vale? en esta tablita como la diapositiva no es muy grande pues no hemos podido poner qué servicio incluye cada pack pero si entráis en view click cash en la tienda podéis ver en la tienda packs podéis ver qué servicio o qué servicios incluye cada uno de ellos aquí meramente estamos viendo el funcionamiento interno a la hora del plan de compensación de los packs de ganancia compartida voy a poner el ejemplo del start y luego de ahí en adelante simplemente es duplicarlo si por ejemplo tenemos un paquete start tiene un coste de 5 euros vamos a recibir 0.20 PAs por cada anuncio que visualicemos ojo anuncios por PA ¿vale? tenemos dos tipos de anuncios por créditos que son los que hemos hablado cuando estábamos hablando de los créditos y los rangos y anuncios por puntos PA los puntos PA son puntos por anuncio que son los que cambiamos por comisiones en base a facturación cada final de semana bien pues por ejemplo con el paquete start podemos conseguir 0.20 PAs por anuncio y tenemos 5 anuncios por día la duración de cada anuncio es de 120 segundos son anuncios de larga estancia muy buenos para los clientes que posicionan o que emiten anuncios a este tipo de usuarios tenemos el bono PA abierto en un nivel y podemos realizar hasta dos compras de participaciones en el bono de participación de ahí en adelante es duplicar el beginner es el doble que el start el basic es el doble que el beginner el basic plus es el doble que el basic y así sucesivamente hasta el master cuanto mayor es el pack mayor capacidad de almacenar puntos PA y más niveles abiertos y más participaciones se pueden adquirir dentro del sistema y los diferentes bonos de la plataforma al mismo tiempo que se recorta la duración de los anuncios por lo que tardamos menos tiempo en realizar la visualización de los cinco anuncios diarios lo más destacable de los anuncios perdón de los packs de ganancias compartidas es que tienen un retorno equivalente al doble de su valor de compra pero ojo esto es muy suculento esto es muy interesante la verdad es que es muy llamativo que podamos recibir comisiones hasta doblar el coste que tuvimos que abonar por la compra de un pack pero siempre tenemos que tener en cuenta lo que os comentaba al principio hablamos de facturación real hablamos de facturación basada en la venta de nuestros servicios ya sean estos paquetes ya sean los rangos por días ya sean los créditos ya sean las tarifas planas o ya sea cualquier otro servicio que podamos estar incorporando a la plataforma en los próximos meses que lo que tenemos que hacer es eso meterle más y más y más servicios para poder aumentar así más la facturación y repartir más comisiones pero igualmente este principio básico tenemos que tenerlo súper claro y no solo tenerlo claro sino que tenemos que ser honestos cuando hablemos con otras personas sobre Google y su plan de compensación permitirme que use una expresión un tanto coloquial pero que viene muy bien para el caso no tenemos que vender la moto no nos hace falta vender la moto de hecho nos perjudica vender la moto ¿vale? vender la moto entre comillas es un término que se utiliza para engatusar a una persona eso no no es bueno no es rentable nos perjudica a corto y largo plazo y tampoco queremos que hayan personas con falsas ilusiones porque otras personas no han sido humildes y honestas a la hora de explicar el sistema de funcionamiento de view click cash es por eso que tenemos que ser conscientes de lo que decía la facturación va en base a las ventas siempre cualquier negocio del mundo a no ser que sea un banco o una inversora cualquier negocio del mundo basa sus rendimientos en las ventas llamémoslo facturación llamémoslo ventas llamémoslo como queramos pero siempre es eso una venta de un servicio útil que produce un ingreso de comisiones que se reparte a través de las ganancias compartidas dentro del sistema de view click cash eso eso es lo que tenemos que tener súper claro y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir a las personas cuando hablemos de este negocio tenemos que evitar ese tipo de de euforia para ah no que te vendo la moto aquí que pin que pan que seguro vas a ganar x eso no 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 tiene cabida aquí no somos así no somos ese tipo de de empresa ni ese tipo de personas somos personas con un perfil diferente preferimos ser más transparentes preferimos ir con la verdad por delante y aunque vayamos más despacito porque no vendemos humo vamos hacia adelante que es lo importante tenemos que hacer las cositas bien y para hacer las cositas bien pasa porque entendamos el funcionamiento de la plataforma y pasa porque entendamos de dónde salen las comisiones y cómo se reparten bien continuamos bien aquí podemos ver un pequeño vistazo a lo que es el bono PA que hemos comentado anteriormente fijaos que depende del pack que hayamos adquirido podemos abrir más o menos niveles para obtener residuales de puntos y en función de nuestros referidos de primer nivel según el pack que adquieran podremos obtener más o menos puntos PA adicionales por la activación de esos referidos esto es una ayuda extra para conseguir puntos cada semana y luego pues en base a facturación hacer ese reparto esto también es importante aunque no lo he comentado antes lo voy a comentar ahora podría una semana por ver cinco anuncios por ejemplo esto es un ejemplo así rápido para que para que entendamos esto podría una semana visualizar cinco anuncios y conseguir por ejemplo dos euros y otra semana distinta por el mismo trabajo conseguir cero cincuenta euros y otra semana distinta por el mismo trabajo conseguir dos euros cincuenta y otra semana distinta por el mismo trabajo conseguir otra cantidad diferente sí puede suceder ¿por qué? por lo mismo porque nos basamos en facturación si una semana hacemos una facturación de veinte mil euros la semana siguiente la hacemos de treinta mil la semana siguiente la hacemos de diez mil la semana siguiente la hacemos de cincuenta mil en función de esa facturación obtendremos las comisiones por lo tanto podemos conseguir en función al mismo trabajo una comisión superior o una comisión inferior porque depende de esa facturación como hemos comentado durante toda la presentación ¿vale? ¿cómo podemos obtener mayores comisiones? utilizando los bonos el bono de PA residual el bono PA directo o el bono PA o sea perdono el bono de participación son tres bonos distintos que nos permiten obtener mayores rendimientos dentro de la plataforma siempre basándonos en facturación real a través de sus funcionamientos ¿vale? el bono de participación ¿qué hace este bono? este bono lo que hace es guardar un cinco por ciento de todo lo que se factura durante la semana y a final de semana igual que se reparten los puntos o se le da un valor al punto en función de la facturación pues se le da un valor a las participaciones compradas por los usuarios en base a ese cinco por ciento y se reparten un usuario compra una participación a un euro ¿vale? os pongo un ejemplo un usuario compra una participación a un euro y a final de semana se le devuelve la participación ¿a qué precio? como mínimo a un euro que es lo que le ha costado como máximo a lo que dé en función a lo que se haya recaudado así funciona el sistema de participaciones de este bono pero como digo es lo mismo que lo anterior se basa en facturación real no podemos decir envío click cash a nadie en ningún momento le podemos decir no es que vas a ganar todas las semanas x euros no podemos decirlo porque nuestro sistema no funciona así no es una comisión fija es en base a facturación por lo tanto ¿cuánto vas a comisionar cada semana? pues en base a facturación ¿y cuánto es más o menos? ah pues ahí ya sí que podríamos dar algún dato ah pues mira el PA la semana pasada estuvo a tanto la anterior estuvo a tanto esta semana la facturación ronda por aquí pues estará sobre esto podemos hacer unos cálculos en base a lo que ya ha pasado pero no en base a lo que pueda pasar porque no sabemos lo que va a pasar no sabemos si mañana nos toca la lotería o no sabemos si mañana no lo sé vamos a facturar 100.000 euros o 10.000 entonces lo que no podemos hacer es adelantarnos a ese futuro tenemos que ser honestos tenemos que entender nuestro funcionamiento de la plataforma y sacar conclusiones en base a lo que hemos trabajado hasta ahora no en base a lo que pueda pasar mañana de esta forma evitaremos evitaremos tener a personas en el negocio pensando cosas diferentes a lo que realmente son evitaremos tener malas caras con personas a las que hemos recomendado el negocio porque no hemos sido honestos a la hora de explicárselo evitamos es todo bueno cuando hacemos las cosas bien es todo bueno que a veces vayamos despacio o a veces vayamos deprisa no quiere decir que sea mejor o peor que hay más alegría cuando se reparten más comisiones por supuesto que hay menos alegría cuando se reparten menos comisiones también es verdad pero eso no es como digo eso no es lo importante lo importante es que entendamos el funcionamiento de la plataforma y nuestros servicios para poder facturar y para poder conseguir mayores repartos de comisiones eso es la clave bien y bueno básicamente esto sería un repaso una presentación rápida express lo llamaría yo acerca de lo que es el funcionamiento de la plataforma voy a dejar el chat abierto para hacer preguntas acerca de la presentación os recuerdo que mañana hay soporte online si tenéis preguntas que son acerca o dudas acerca de asuntos técnicos o acerca de cualquier cuestión que no sea la presentación y formación eso es para mañana para el soporte online ¿vale? ahora lo que hacemos son preguntas y respuestas sobre la presentación y formación de hoy mientras tanto os voy a dar algunas pinceladas a ver si me dejáis un segundito voy a salir de la sigo aquí hablando pero voy a estar en otra pantalla porque voy a sacar las notas sobre las promociones a ver si las tengo por aquí vale si lo tengo lo tengo un segundito promociones promociones aquí está bien bueno mientras ponéis preguntas ahora en un minutito corto el chat de preguntas para poder responderlas a todas y luego volvemos a abrir si da tiempo ¿vale? tenéis un minutito más para seguir poniendo preguntas mientras voy explicando un poquito el tema de las promociones ya están puestas dentro de la web aún nos queda colocar el ranking que lo está terminando la programadora está haciendo los últimos ajustes pero bueno esta semana tendréis habilitado el ranking dentro de la plataforma en el salón de la fama en la sección de negocio y lo que es el tema de las promociones podéis consultarlas todas dentro de la web también están colocadas hay botoncitos en todos sitios donde se indica dónde están las promociones los pdfs descargables está todo por la web ¿vale? pero básicamente las promociones son promociones por hacer nuevos referidos hay regalos por llegar a una serie de objetivos promociones por comprar de packs hay regalos por comprar packs en serie ya sean tres o cinco o ocho iguales hay regalos distintos y promociones bueno esto serían bonos y bonos por cargas de saldo en función de la plataforma ¿vale? según la plataforma por la que utilicemos para realizar una carga de saldo pues tendremos un bono o otro siempre y cuando cumplamos alguno de los escalones que tenemos dentro de estos bonos bien voy a dejar el chat cerrado y nos vamos a ir a las preguntas bien empezamos con Ferney favor responde otro mensaje ticket ten presente que los 160 euros invertí 75 en Publipad de lo cual no obtuve todo el beneficio solamente 1666 quiero decir que no recuperé la inversión a ver Ferney como he comentado antes si tienes asuntos técnicos son mañana en soporte ¿vale? porque seguramente cuando revisemos el ticket pues alguna explicación tenga a lo que tienes aquí no sé si es por alguna conversión no sé si es por algún tipo de unificación que has hecho no lo sé pero los soportes técnicos son para los jueves el jueves mañana a la misma hora de hoy tienes al secretario general que te puede hacer solucionar cualquier historia en el mismo instante en el mismo momento en el que la preguntas ahí mismo se puede solucionar entonces me reitero vamos a centrarnos en la formación y en la presentación soportes técnicos mañana a las 6 en la misma sala continuamos con José Crema hola Sergio y Héctor pregunta bueno de todas formas una cosita más Ferney me estás haciendo una cosa es que esto lo que vamos a hablar ahora invertir 75 esto no es una plataforma de inversiones Ferney no te lo puedo decir más claro puedo hablarlo más fuerte o decirlo con otras palabras pero aquí no estás haciendo una inversión como he dicho antes en un tipo de broker o bolsa estás comprando un servicio de publicidad y en base a la facturación estás recibiendo comisiones o sea eso primero tenlo súper claro lo hemos dicho siempre y esto perdona que te pegue este pequeño tirón de orejas pero si esto se lo dices a tus referidos esto no está bien nada bien no le puedes decir a una persona estoy invirtiendo dinero para ganar dinero a secas porque esa no es la realidad no estás siendo honesto con tus referidos la realidad es que estamos comprando servicios publicitarios la realidad es que esto es una plataforma de publicidad y la realidad es que en base a las comisiones por las ventas repartimos comisiones por lo tanto te pediría por favor que al menos te revisases esos términos o esos los términos que utilizas para hablar sobre inversiones porque esto no es una plataforma de inversión no tenemos pegado en el cartel invierte X y te rendimos un tanto por ciento diario no tenemos pegado en el cartel ganancias compartidas y tenemos pegado en el cartel en base a facturación si eso no lo entendemos mejor nos damos la vuelta y nos vamos a otra cosa mariposa ¿vale? por lo tanto igualmente te digo mañana a las 6 cualquier problema que tengas con tu cuenta lo puedes hablar con Héctor pero por favor te lo pido vamos a ser conscientes con este tema vamos a evitar el es que voy a invertir es que voy a invertir es que no sé qué no somos inversiones somos compras de servicios de publicidad y reparto en base a facturación que eso puede hacer que en un día o en una semana madures tu pack sí eso puede hacer que lo madures en 5 meses también pero de eso depende que nosotros como personas estemos formados para hablar a las personas en base a realidades no a cuentos o a bajas mentales perdóname por la expresión española esta de bajas mentales sino en base a productos y servicios reales ¿vale? es que me he tirado un rato explicándolo y lo primero que me has puesto inversión pero como te digo mañana puedes consultar con Héctor cualquier inconcluencia José Crema hola Sergio Santi José soy Santi Santi Héctor pregunta la opción de partners dice que falta un día y horas ¿qué ofrecerán esa opción? posiblemente se alargue un poquito más el tiempo porque estamos terminando los rankings que nos hemos atascado un poquito con ellos en programación pero la sección de partner va a ser una sección pública pública e interna donde vamos a colocar una serie de objetivos y todo afiliado que cumpla el objetivo pasará a estar dentro de la sección de partner oficial de la empresa ¿qué es un partner oficial de la empresa? un partner oficial de la empresa es una persona que va a estar en la parte pública para que cualquier persona de internet que entre por H o por B en la web no tenga link de referido y necesite registrarse pueda ir a esa sección de partner y buscar su partner ya sea por país o ya sea porque le agrada el nombre o le gusta el usuario ¿vale? entonces la sección de partner básicamente son dos objetivos y si se cumplen los objetivos se pasa a estar dentro de ese listado de partners oficiales ¿vale? y lo que hacemos es dar un apoyo extra a las personas que nos ayudan cumpliendo esos objetivos dándoles pues más visibilidad en nuestra propia web y bueno pues consiguiendo también registros adicionales a través de esta sección a ver Ferney GLEO más una ganancia quiero decir que no recupere la inversión más una ganancia ¿ves esto lo que te comentaba Ferney? inversión más ganancia no estás utilizando bien los términos te vuelvo a repetir lo que te he dicho antes si tienes algún problema o alguna inconcluencia o no se te han sumado algunos PA o ha habido a la hora de convertir algo en algo un error no te preocupes que mañana en soporte online se te arregla lo que sea o sea si está mal se arregla pero por favor te lo pido utiliza las terminologías adecuadas para evitar que las personas tengan malentendidos ya no solo con tu red sino con todas las personas que puedan estar en esta sala o con aquella persona que pueda ver un comentario tuyo en cualquier sitio utilicemos los términos adecuados para hablar con claridad y con propiedad ¿vale? no invertimos para ganar dinero a secas no plataforma de publicidad que vende servicios y reparte comisiones en base a la venta de sus servicios no hay más ¿vale? menos es falso más también es justamente lo que te acabo de comentar Juanzec ¿qué ocurre con el Salón de la Fama? pensé que ya estaría disponible esta sección el Salón de la Fama es donde vamos a poner el ranking ¿vale? como he comentado lo que pasa es que no había leído la pregunta Juanzec nos hemos atascado un poquito a la hora de hacer la programación porque lo que es el Salón de la Fama incorpora varios rankings distintos incorpora rankings por facturación incorpora rankings por referidos incorpora rankings por compra de packs y cada uno de los rankings tiene sus propios premios y sus propias sus propios regalos para las personas que están dentro de los top 5 entonces ha habido ahí un poquito con los programadores que se han liado un poco a la hora de hacerlos pero están casi terminándolos yo creo que si no mañana pasado como a más tardar los tendremos los tendremos puestos están a tope con ellos terminando el el Salón de la Fama con todos los rankings Luz Santa María ¿ya está disponible el Salón de la Fama? pues a ver déjame que lo mire porque a lo mejor ya está disponible yo no lo sé que también me ha pasado alguna vez me han hecho algo que estaba esperando a que lo hicieran y no me han avisado disculpadme unos segunditos que voy a entrar a ver si está disponible ya o es que no sé si es una pregunta lo que has hecho o es una afirmación entonces voy a voy a consultar en un momentito a ver negocio Salón de la Fama vale no no está disponible todavía pues como digo si no es mañana pasado pero esta semana está seguro habilitado bien continuamos con Luz Santa María vale Rafael Rodríguez ¿qué tal Rafael? el equipo de Miami fuerte ahí siempre hola Santi me pregunta la siguiente ¿existe la posibilidad de liberar el saldo de compra para poder transferirlo a otro usuario con la única finalidad de que sea utilizado para seguir adquiriendo nuevos packs? sí Rafael puedes traspasar saldo compras a saldo compras de otro usuario si vas a la sección a la sección saldos traspasar saldo te lo voy a verificar mientras te lo comento pero en la sección saldos traspasar saldos correcto puedes traspasar el saldo retirable a saldo compras el saldo retirable a saldo cashback el saldo retirable a saldo compras de otro usuario nos falta la opción de saldo compra a saldo compras justo lo que me estabas comentando un segundito porque no sé si esto no está puesto porque no está puesto porque no lo hemos pensado o no se ha puesto por algún motivo un segundo que lo voy a apuntar un segundito traspasos traspasos de saldo compras a saldo compras de otro usuario compras de otro usuario vale pues esto Rafa lo miraré mañana con tranquilidad con los programadores no me acuerdo si no está puesto por algún motivo en concreto o simplemente porque no lo hemos tenido en cuenta de todas formas en cuanto sepa algo te lo comunico bien continuamos con José Crema Santi es solo una idea porque no porque no quitar el bono de participación se nota más de 34.000 en compra de participaciones imaginaros que la gente pone este monto en compras de packs así aumentaría creo que te he entendido José Crema no eres el primer usuario que nos lo dice de hecho hay un usuario en concreto no recuerdo ahora mismo bueno sí que es el usuario pero no lo voy a decir por privacidad no recuerdo el nombre pero nos han enviado una sugerencia bueno nos han enviado varias sobre todo esta persona muy interesantes acerca del bono de participación para que el bono de participación formase parte también de la facturación y en lugar de facturar por ejemplo 20-30.000 euros a la semana podamos facturar lo que se haga por facturación más las participaciones que sería doblar prácticamente la facturación semanal de todas formas de momento vamos a dejarlo así sin embargo estamos estudiando algunas cositas sobre ese tema porque ya te digo que este usuario en concreto nos envió un ticket en sugerencia súper extenso con todo detallado muy muy currado y la verdad que muy interesante porque tenía mucha lógica y la verdad que si estuviese puesto como nos comentaba en la sugerencia pues facturaríamos bastante más solamente con ese cambio pero bueno de momento tenemos otras cosas pendientes y sobre todo el tema de los comercios a ver Rafael vale si esto es lo de lo de arriba Serblo ¿crees que el bono de participación volverá a ser como antes que repartir una comisión decente y no 1,00003 como ahora? pues eso depende Serblo ¿para ti qué es una comisión decente? pregunto para mí una comisión decente mi respuesta ¿vale? como administrador para mí una comisión decente es cualquier comisión que vaya basada en la facturación si el bono da 0,00003 o 0,000000000003 para mí es decente porque se basa en realidades si estuviéramos hablando de facturaciones más grandes hablaríamos de bonos más potentes lo que no podemos hacer y perdonadme que esto es algo que a mí me tiene un poco mosca ¿vale? pero no lo digo en plan negativo ni lo digo a malas ni nada pero a mí me tiene un poquito mosca el tema de que seamos 37.000 afiliados y de que hayan de 20 a 100 registros al día en la plataforma teniendo la pedazo de página web que tenemos esto quiere decir que prácticamente nadie en ViewClick Cash está promocionando el negocio de ViewClick Cash y sin embargo estamos facturando más de 20.000 euros semanales en lugar de preguntarte desde mi punto de vista ¿vale? es una opinión mía personal muy personal en lugar de preguntarnos si es decente o no la comisión deberíamos de preguntarnos si es decente o no el trabajo que estamos haciendo para que esta plataforma crezca esa yo creo que esa pregunta yo creo que es mucho más oportuna porque si simplemente cada una de las personas que estamos aquí traemos un solo referido por semana voy a ponernos un caso todavía más 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 pequeño si tan solo 5.000 afiliados de 37.000 trajeran un referido nuevo por semana estaríamos hablando de 20.000 referidos nuevos al mes sin embargo estamos hablando de entre 500 y 1.000 referidos nuevos al mes y sin embargo bueno y sin embargo no y encima la mayoría de esos referidos los hace la empresa no los hacen los afiliados antes de preguntarse si una comisión es decente hay que preguntarse qué estamos haciendo para que así lo sea no podemos desde mi punto de vista y respeto o sea respeto por delante eso es lo primero pero desde mi opinión como administrador mi opinión muy personal es que antes de preguntarnos si podemos ganar más o menos comisiones o sería mejor ganar más sería cuánto estoy haciendo para que eso ocurra para que eso suceda esa pregunta es más importante que la que me estás haciendo ahora Servlo sin embargo te digo lo mismo si hacemos movemos y hacemos y movemos las comisiones serán más grandes porque nos basamos como decimos en realidad es facturación venta de servicios vendemos servicios conseguimos facturación repartimos comisiones así de simple no vendemos servicios no repartimos comisiones es como la vida si no respiras te mueres si respiras te mantienes vivo si comes pues perfecto tienes energía no comes no tienes energía así es la vida pues así es la empresa y así es su facturación y su reparto de comisiones cualquier otra cosa ya son historias para no dormir porque esa es la única realidad bien continuamos con Damián Santi quiero comprar un pack de 40 al 50% me lo habilitas ya lo cargo por tu pay for you sí 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 vale vamos a hacer una cosa hoy miércoles no tenía pensado porque la semana pasada sí que hicimos un poquito una conferencia vale en este caso Damián voy a hacerte voy a hacértelo así si lo haces ahora vamos a hacerlo pero para el miércoles que viene os propongo algo para el miércoles que viene en esta conferencia con tal de que aumentemos comisiones y facturación para que todos estemos más contentos todo usuario que en esta conferencia o durante el miércoles y en esta conferencia haga una carga de saldo y compre un pack se lo ponemos al 50% de descuento ya sean usuarios nuevos o usuarios viejos condición 1 saldo nuevo condición 2 que sea miércoles si lo hacemos así el miércoles que viene todas las compras que hagáis con saldo nuevo la bonificamos al 50% vale bien continuamos Rogelio Barreiro ¿podrías explicarlo del bono de participación cómo hacer para participar y qué monto necesito? vamos a irnos a la presentación Rogelio a ver un segundito que esta no es esta es aquí está bien aquí tenemos el bono de participación vamos a esta bien el bono de participación funciona de la siguiente manera para poder participar del bono tenemos que tener cumplir dos requisitos primero tener un paquete de ganancias compartidas activo o varios paquetes activos y segundo tener saldo retirable no se pueden comprar participaciones con saldo compras vale este bono es un bono limpio entonces para poder realizar compras de participaciones primero tenemos que conseguir comisiones dentro de la plataforma cada vez que se cierra un ciclo una semana sabéis que se pagan las comisiones pues de las comisiones que se pagan en saldo retirable de ahí es donde se pueden hacer las compras de participaciones entonces necesitas hacer dos cosas primero estar activo con un paquete de ganancias compartidas o con varios o aumentarnos del límite con cualquiera de los dos puntos que tienes aquí el caso es que puedas comprar participaciones y segundo tener saldo retirable la única forma de tener saldo retirable es consiguiéndolo ganándolo en la plataforma bien ahí tienen la explicación Rogelio si tienen más dudas me las preguntas ahora continuamos Antonio Ferreira buenos días Satur necesitamos hablar Antonio Ferreira yo no soy Satur soy Santi necesitamos hablar agregando en Skype usted está a responder que no hace la migración buenos días señor Santiago necesito hablar con usted de Skype al final de esta conferencia a ver una cosa es para Satur y otra cosa es para mí vale de todas formas Antonio Ferreira si quieres hablar conmigo déjame tus datos por un ticket y yo te contacto vale Skype no puedo utilizarlo en este PC no sé me va muy mal entonces yo te contacto si me dejas tus datos en un ticket en un ticket en info me dejas tus datos y yo te localizo José Crema Santi yo estando en Costa Rica viendo que puede tardar en abrirse un negocio por aquí el saldo cashback puedo solicitar ese monto que tengo pueda comprar un public pack no José Crema porque el saldo cashback es para los comercios vale que no hayan comercios en Costa Rica no quiere decir que no puedas hacer compras yo puedo tener una tienda online en España vale y llevarte un producto a Costa Rica o Estados Unidos todo depende de que tienda online tengo que estoy vendiendo en la tienda y cual es mi tipo de servicio de envíos vale pero tú puedes comprar algo en Amazon Francia y enviártelo a Estados Unidos por supuesto puedes comprar algo en una tienda online de Estados Unidos y que te lo lleven a España también todo depende las tiendas que se vayan adhiriendo qué tipo de sistema de envíos tienen vale pero los saldos cashback son para esto de hecho como comentaba antes nos vamos a dedicar en cuerpo y alma los próximos días bueno las próximas semanas y próximos meses a darle caña a los comercios ¿por qué? porque la facturación en base a los afiliados es muy volátil ¿sabéis? y bueno conocéis negocios de afiliación conocéis cómo funcionan los afiliados ¿sabéis que un día pueden estar súper motivados y hacer mucha facturación y otro día pues no estar nada motivados y que el negocio se frene un montón entonces nosotros no queremos depender solamente del afiliado para que haya facturación nuestra intención es que el afiliado bueno mejor dicho nuestra intención es que la facturación proveniente de los afiliados se quede en segundo plano porque la facturación proveniente de comercios sea mayor que la de los afiliados ¿vale? ese es nuestro objetivo nuestro objetivo es que vengan todo tipo de tiendas y de comercios online a publicitarse con nosotros a través del sistema de publicidad para comercios que tiene su propio back office montado solamente y exclusivamente para ellos de hecho estamos montando incluso una fanpage exclusiva para comercios solamente para ellos y como digo esto es algo que se hablará más en las próximas semanas pero nos vamos a dedicar a ello en cuerpo y alma a eso ya tenemos montadas las promociones para afiliados se han puesto algunas ya en marcha otras se ponen en marcha en los próximos días haremos algunas espontáneas los miércoles con estas conferencias pero nuestra idea principal es darle a saco trabajar a saco el tema de los comercios no queremos depender de afiliados no es que no nos gusten nos encantan los afiliados de hecho sin afiliados no podríamos dar salida a la publicidad pero queremos empresas queremos comercios queremos que vengan a comprar nuestra publicidad por la calidad que no vengan a invertir como es el caso que estábamos hablando antes esto no es un negocio de inversión que podemos invertir y sacar dinero teóricamente sí pero práctica o sea prácticamente sí pero la teoría es esta y esa es la realidad entonces claro vamos a meterle mucha traya a ese tema al tema de los comercios y vamos a empezar esta semana ¿cómo vamos de hora? son las 19.05 bueno vamos a abrir el chat pero nada 4 o 5 preguntitas más y terminamos la presentación formación de hoy dejo el chat abierto me ponéis por favor 4 o 5 preguntitas más y lo cierro ¿alguna más? ¿alguna más? ahí está perfecto cerramos chat bien estamos con José Crema Luis León tengo unos 800 euros para cargar ya mismo si me dan de alta él y demás premio en el 50% los dos serían 1.600 euros y con el 50% de descuento me sería suficiente con los 800 euros que tengo correcto a ver si te hacemos la promoción Luis León del 50% sería el 50% sobre la compra que hagas con los 800 euros ¿vale? si por ejemplo vas a comprar un pack que cuesta 1.200 el 50% serían 600 entonces sobre esos 800 nuevos para hacer la compra te hacemos el 50% de descuento no sirve la promoción con el saldo que ya tenemos es para nuevo ahí es donde ejecutamos los descuentos si lo haces así nos mandas un ticket a promociones ahora cuando lo hagas y te lo activamos no hay ningún problema así lo puedes poner he estado en la conferencia del administrador y me ha dicho esto esto y esto ¿vale? que de hecho yo se lo voy a decir también a ya sea Héctor o cualquiera de las personas que estén respondiendo los tickets en este momento se lo voy a comentar si hay una promoción que dice esto y esto y esto tenlo en cuenta así ¿vale? pero no habría problema José Crema perdón Santiago se me metió en la cabeza el nombre de Sergio supongo que por lo de derrota a la crisis ¿no? no te preocupes no pasa nada Ferney sé que no soy de inversión me refería a que compré un Publipad de 75 y no obtuve todo el beneficio y no te preocupes que no ando engañando a nadie y el ticket es porque necesito que seas tú ah vale pues si necesitas que sea yo miraré tu ticket creo que tu usuario sería GLO Ferney y bueno me alegra leer lo que me has dicho del tema de que no andas engañando a nadie o sea eso te o sea te hace que hace que valore lo que me estás diciendo pero te lo comentaba porque por ejemplo imagínate que ahora hay una persona que es la primera vez que viene y lee tu comentario y ve inversión inversión, rendimiento, tal entonces claro ahí es donde yo hablo de los términos a la hora de utilizar según qué términos de hablar de según qué cosas ¿vale? Roberto Crespo ¿cómo se hace para la promoción de Packmaster al 50%? pues lo mismo que ha comentado Luis León o para el miércoles que viene ¿vale? lo podemos hacer este miércoles pero ya os lo he anunciado oficialmente el miércoles que viene siempre y cuando se cumplan esos dos requisitos primero que sea una carga de saldo nueva y segundo que sea la compra efectuada el miércoles si lo hacemos así el miércoles tenéis el descuento del 50% y no os preocupéis que eso yo lo comento cuando ahora cuando termina la conferencia con las personas que están respondiendo los tickets y las promociones porque esto es algo que lo hablamos aquí en conferencia de admin esto es espontáneo como decía promociones espontáneas que vamos a estar haciendo solamente los miércoles y como digo el miércoles que viene la vamos a repetir continuamos con David Velasco buenas tardes Santis nuevo flyer de afiliados para dar mejor a presentar VCC el bono pool la plataforma ya no lo tenemos si tenemos los diseños ya están puestos déjame que te confirme si los han subido a la plataforma pero los nuevos diseños están puestos o sea están ya terminados te voy a confirmar ya si están puestos en el back office o si todavía no están puestos un segundito a ver vamos al business team business team herramientas no, no los han subido vale pues esto hay que montarlo vale gracias por la nota voy a apuntarlo los hemos mejorado también le hemos dado le hemos hecho algún retoquito nuevo y le hemos hecho alguna cosita nueva a los flyers y los hemos actualizado lo que pasa es que no los han subido a la plataforma vais actualizados subir al business team business team para quien no sepa que es el business team podéis haceros comerciales de la empresa vale el business team son los comerciales que se van a llevar las comisiones por las ventas de servicios de productos para comercios no se puede un comercio no puede comprar en view click cash a no ser que tenga un código de comercial y para tener un código de comercial hay que ser comercial del business team cuando somos comerciales del business team podemos registrar comercio gratuitamente les ofrecemos un servicio gratis a los comercios que lo sepáis también podéis ahora mismo ya está activo podéis ir a una tienda a un comercio a una llamada telefónica a cualquier empresa comercio tienda online del mundo y decirle que tiene un servicio gratis en view click cash de publicidad y lo registráis bajo vuestro bueno da igual que lo registréis en el dominio principal le dais vuestro código de comercio vuestro código de comercial y si hace alguna compra la comisión se la lleva el código del comercial que haya puesto la tienda vale eso ya está operativo al 100% por eso vamos a meter muchísima tralla estos meses bien continuamos con con Charo ¿qué tal Charo? Santi ¿el 50% de los packs de la sorpresa es el importe íntegro de lo que vale el pack o puede ser también si te falta algo para completarlo? a ver no lo he entendido bien Charo ¿el 50% de los packs de la sorpresa es el importe íntegro de lo que vale el pack o puede ser también si te falta algo para completarlo? sería el importe íntegro vale si tú quieres por ejemplo ahora mismo comprar un paquete de 80 euros por 40 euros tú cargas 40 euros nos mandas la promoción el ticket a promociones quiero comprar el paquete con el 50% de descuento he estado en la conferencia la conferencia está grabada si has estado aquí lo sabemos cogemos y te activamos nosotros el paquete manualmente con el coste a mitad de precio vale pero es el total el íntegro continuamos con Gohan hola buenas la promoción que hay actualmente la podrían ampliar ya que dispongo de un Publipack Pro y solo me llega para hola Santi la promoción que hay actualmente la podrían ampliar ya que se ve que se ha cortado y se ha vuelto a poner de todas formas Gohan si lo estás preguntando para la promoción de esta del 50% si no te da tiempo hoy no te preocupes el miércoles que viene la vamos a repetir y no solo la vamos a repetir sino que antes del miércoles avisaremos el martes pistoletazo mañana se pueden comprar paquetes al 50% en la conferencia de admin vale o sea explicaremos el detalle etcétera es que hay un montón de promociones de todo tipo las que estamos haciendo espontáneas las que se vienen el día 15 hasta el día 30 y otra super promoción y las que hay ahora por compras y cargas de saldo o sea hay de todo vale pero si que os digo una cosa no son compatibles las promociones que hacemos aquí con las promociones que ya hay en la web vale no son compatibles las que hacemos aquí son especiales José Crema comentaste por email que se habían afiliado a una empresa ¿qué ventajas y beneficios se tendrá? correcto la empresa se llama Walls Traffic vale ya tenemos nuestro propio enlace que es wallstraffic.com barra viewclickcash y los beneficios es que parte de las ganancias que obtenga la empresa de viewclickcash a través de la empresa Walls Traffic va a repercutir en beneficio de todos los afiliados vale todavía no se ha enviado el email se va a mandar esta semana van emails van a venir emails por todos lados pero bueno esta semana se lanzará un email con todos los detalles se pondrá el link para hacer los registros o sea vamos a tener una colaboración muy estrecha con Walls Traffic es de un amigo que lo conozco desde hace varios años una persona de aquí de España también legal honesta muy responsable también y vamos a colaborar muy estrechamente incluso en el futuro es posible que hagamos o que tengamos algún tipo de servicio que hagamos de forma conjunta ya lo veréis porque son muy buenas noticias las que tenemos con Walls Traffic y bueno ya es oficial os lo digo aquí a priori pero se va a mandar un email con los detalles del acuerdo con el link de la empresa en Walls Traffic y bueno para que tengáis toda la información vale Ferney quien me lo responda por favor pues tú lo tienes todo más claro vale perfecto Ferney no te preocupes entiendo que tu usuario es GLO yo te lo respondo y si no te busco por nombre por Ferney Pérez se está grabando genial Rafael perfecto pues compañeros compañeras vamos a dar por zanjada la perdón vamos a dar por zanjada la presentación formación de hoy voy a abrir el chat por si os queréis despedir no voy a responder más preguntas por hoy y recordaros que mañana a la misma hora a las 6 de España tenéis el soporte online con Héctor vale podéis podéis entrar al soporte online y solucionar inquietudes directamente con él directamente online in situ vale o sea oye me pasa esto Héctor en mi cuenta tal no sé qué o sea en un momento a no ser que si tienen que tocar los programadores no se puede hacer in situ vale pero si lo puede hacer él in situ os lo hace en un momentito así que un abrazo a todos un saludo vamos para arriba hay mucho trabajo que hacer muchas cosas que hacer y bueno contamos con todos para ir para adelante nos vemos el próximo miércoles